Sabemos que la gran cantidad de muertos también que hay es a consecuencia de no usar el casco de seguridad. Así que, bueno, hoy estamos repartiendo cascos que nos donó la Agencia Nacional de Seguridad Vial por pañales. Los pañales después los donamos a la Maternidad Santa Rosa. Obviamente que hoy comenzamos, esto va a ser para seguir. Y bueno, es una acción que hacemos en la fecha que ya sabemos que es el aniversario de Paolo, ya son 11 años. Y obviamente esto es seguridad. La primera noche sin alcohol fue una propuesta de unos padres en Bariloche, que formaron la mesa 6 de septiembre. Entonces nosotros acabamos de llegar de Bariloche, donde los acompañamos en todos los eventos que hacen. Tratamos con que durante la noche del sábado, que es donde más se consume alcohol, se concientice a los chicos que se puede divertir sin alcohol. Entonces, a través de una ordenanza se prohíbe la venta de alcohol. Tanto en Bariloche, y nosotros le hicimos que se hiciera en el bolsón donde fallecieron nuestros hijos. Entonces, la razón principal es concientizar a los chicos de esta tragedia, que es un siniestro vial causado por el alcohol. El conductor que está alcoholizado no puede manejar. Este conductor tenía 35 años, así que obviamente sabe lo que está mal y lo que está bien. Y salió en estas condiciones hacia otro lugar, manejando a 120 kilómetros, cuando el cartel le indicaba 60 a la máxima. Y lo embistió a mi hijo, que caminaba por la senda peatonal correctamente con semáforo a favor. Lo descuartizó y descuartizó a toda la familia. Ojalá que nunca este sufrimiento lo padezca ninguna madre del mundo, porque me lo llevo conmigo. ¡Millano! ¡Vámonos, millano! ¡Presente! ¡Vámonos, millano! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Presente!